¿Qué es la investigación? Bien, ahí está la agenda, perdonen mi nombre es Kaiser Williams, un poco nervioso, es la primera vez que participo en un congreso y ante personas de tan alto nivel, así que bueno, vamos. Así que ahí está la agenda y pues el proyecto surge, como buen especialista de HCI, pues el proyecto surge ante una problemática que observamos en el Centro, en el Instituto Nacional de Medicina y Rehabilitación Física. Me imagino que conocen pues el logo que es del Club Rotario, el famoso Club Rotario Internacional. Nosotros visitamos y percibimos de que los terapeutas, ¿cómo miden el progreso de los pacientes? Entonces, ellos tienen tantos pacientes que ¿cómo podían saber si sus pacientes verdaderamente estaban mejorando? Y básicamente ocurría en lo que es el rango articular, para los que no estamos empapados o los que no sabemos nada, el rango articular pues es la distancia y la dirección en que una articulación ósea puede extenderse. O sea, esto es rango articular. Entonces, ¿cómo ellos sabían de que el paciente cuando hacía sus terapias estaba haciéndolo bien? En fin, entonces, como les decía, ¿no? Producto de la cantidad de pacientes, ellos no podían evaluar. Ellos terminan una sesión y a los dos minutos están tomando ya otro paciente. Entonces, surgió la pregunta de investigación. ¿Cómo sabe el terapeuta que su paciente verdaderamente está mejorando? O está empeorando, porque no sabía si la terapia le estaba sirviendo o no le estaba sirviendo. Comenzó entonces la revisión, pues, de literatura. Investigamos primero con ellos cómo medían y ellos utilizan radiografías y fotografías. Está el goniómetro, que es el aparato que está ahí en la esquina. Utilizan también el flexómetro, que es conocido más bien por la cinta métrica. Pero, en tiempo real, mientras que el paciente estaba haciendo algo, ¿cómo iba a poder ver eso? Así que, revisando, pues, descubrimos que el Kinet, se ha dado algunos proyectos utilizando el Kinet para hacer esto. Para lo que no conoce, pues, es un sensor creado por Microsoft que detecta lo que es el movimiento. Así que, nos planteamos, pues, una metodología. Utilizamos la metodología de diseño centrada en el usuario. En donde ésta siempre busca analizar los diferentes entornos del usuario que vamos a tener. Se hace un análisis de éste, se hace un análisis de su trabajo, de lo que hace, y se hace un análisis de su entorno. Entonces, escogimos, pues, se plantea la metodología, escogimos cinco usuarios. Y ya les aclaro, de repente uno dice que es una población muy pequeña. Cuando uno hace pruebas de usabilidad y de accesibilidad, no necesita grandes cantidades de usuarios. Uno de los gurúes, de los padres de HCI, que es Nielsen, plantea, pues, un artículo en donde dice que solamente necesitas cinco usuarios. Cinco usuarios es suficiente para detectar los errores que puede tener tu aplicación al momento en que la diseñas. Entonces, hicimos dos tipos de pruebas. La primera se basó en un prototipo en papel, en donde estábamos tratando de medir lo que era el diseño planteado. Si el usuario tenía una buena navegación, si podía interactuar bien con la aplicación. Y el segundo, pues, ya que fue con un prototipo más funcional, que ya este utilizaba el mismo sensor. Más adelante veremos algunas imágenes de qué era lo que veía. Ahí estamos yo en el análisis de trabajo. Me tuve que someter a varios momentos de pruebas para poder entender el trabajo a ciencia y que lo que fuéramos a crear le sirviera de verdad. Porque en la literatura revisada veíamos, pues, que se podía medir el rango articular, pero no sabíamos cuál era la actitud o cuál era la aceptación que tenía el usuario. Así que, entre esos dos, pues... Bien, entonces, también, Kessenberry nos permitía, nos ofrecía cinco puntos, cinco puntos importantes que debe tener toda interfaz. Entre esos está la efectividad, la eficiencia, la tolerancia al error, lo atractivo para el usuario y la facilidad de aprendizaje. En base a eso creamos, entonces, una base. Creamos esta tabla en donde tratamos como de acrupar o de apuntar a esos requerimientos que planteaba Kessenberry. Entre los cuales se muestra, pues, una parte de ella aquí en la diapositiva. Está el mejor de los casos, el nivel planeado y el peor de los casos. Estos valores no se sacaron al azar. Los expertos también dicen, ok, ya cuando un usuario repite una cantidad de veces, más de seis veces, por ejemplo, ya tu aplicación tiene un error. O el diseño que estás planteando ya tiene algo malo. Entonces, nos planteamos, pues, esa tabla para que al momento de hacer las pruebas, tuviésemos algo con que confrontar los resultados que íbamos teniendo, ¿no? Entonces, utilizamos observaciones, entrevistas, se plantearon escenarios. Los escenarios es como que le damos un caso. Se conoce también como caso de estudio. Le damos un caso al usuario. Y el usuario, entonces, resolvía utilizando los prototipos. Aquí más o menos unas imágenes de lo que eran los elementos, los instrumentos de medición, que éramos como cuatro. Algunos calculaban el tiempo, otros calculaban la visión. Utilizamos también técnica de thinking aloud, que la persona iba hablando a medida que iba tratando de resolver la tarea. Y ahí íbamos tomando detalles, íbamos afinando. Más adelante verán algunos cambios que se tuvo que hacer a la interfaz, porque efectivamente el usuario no la entendía. Bien, entonces, los resultados, lo primero que identificamos, fueron los requerimientos que iba a necesitar la interfaz. Entre los hallazgos, entre las personas que 24 y 50 años, ese era el rango siempre de los terapeutas. Entonces, las letras no podían ser muy pequeñas. Y en este caso nos pasó algo interesante. Dentro de los usuarios, hubo uno que por error se le quedó los lentes. Uy, la vimos, vimos, vimos que definitivamente era algo que podía pasar. Y nos motivó a volver a rediseñar la interfaz, para que este, en esos casos, pudiese atender. Entonces, aunque no hubiesen limitaciones físicas, en fin. En fin, estas fueron las características que sacamos, pues, de los requerimientos que debería tener la interfaz con respecto al usuario en sí. Los resultados obtenidos en cuanto a las pruebas, bueno, por razones de tiempo, agrupamos tal vez la más puntual, ¿no? Entonces, que si lograban terminar la tarea, sí, sí lograban terminar, en cuánto tiempo, todos los tiempos en que ellos terminaban la tarea, estaban dentro del rango aceptado, del rango que se había planteado, ¿no? Los intentos fallidos, pues, también se mantenían dentro del rango aceptado. Y, ¿cuántas veces buscaste alguna opción de ayuda? No solamente era por lo que decían en el momento en que estaban interactuando, sino también, después se le preguntaba, ¿en algún momento sentiste la necesidad de buscar ayuda? Hubieron dos, pues, que sí, en algún momento sí expresaron de que le gustaría alguna opción de ayuda. Entonces, como les decía, ¿no? Básicamente, esta era la parte de interacción con el Kinect. O sea, ellos, el Kinect nos permitía, nos permitió, perdón, medir, pues, ese rango articular, en este caso de la cadera. Me preguntaba que, ¿por qué la cadera? ¿Por qué de repente otra articulación? Y, básicamente, es porque la cadera tiene todos los movimientos articulares que puede presentar el cuerpo. Tiene aducción, tiene, en fin, los tiene todos. Así que, agarramos la cadera, pues, porque ahí teníamos un campo mucho más amplio. Bueno, tratamos de que tuviese una buena retroalimentación. La parte azul que ustedes están viendo, esta parte de aquí, es la parte de la articulación que se está midiendo. Arriba te está señalando el movimiento que estás evaluando. Y, interesante, fue que nos proporcionó la metodología. Y ese análisis de usuario nos llevó a concluir en esto. Aunque, bueno, aquí va una imagen que, para ese efecto del prototipo, todavía no habíamos podido crear la imagen. Pero es el aspecto de que el terapeuta, como el paciente está con dolor, tiene que, él debe llevar el control en todo momento. Y, a través de la captación de sonido que tiene el kinet, podríamos controlar eso. Él le avisa al kinet cuándo debe comenzar a leer. Le avisa al kinet cuándo vas a guardar y en qué momento vas a pasar a la siguiente evaluación. En esta parte de aquí, les decía, por ejemplo, nosotros propusimos los datos. Propusimos una pantalla donde el terapeuta le decía, ok, vas a medir estos rangos. Pero cuando le llevamos a la ejecución de los prototipos, el terapeuta se enredaba y no sabía cómo llegarle. Entonces, nos hizo cambiarlo a que fuera a través de checkbox. En donde él marcara, pues, todos los diferentes movimientos articulares de esa articulación valora redundancia que él quería medir. Ok, entonces, como conclusiones, principalmente es la fiabilidad que uno adquiere, pues, en el diseño, utilizando la metodología de diseño centrado en el usuario. Un comentario interesante de los terapeutas fue que a los pacientes no se les puede tratar como una receta de cocina. Y el diseño centrado en el usuario nos permitió eso, hacerlo más accesible al terapeuta y al paciente la interacción, pues, con el diseño. Como dice, la aplicación de esta metodología nos permitió conocer las tareas del usuario y diseñar la interfaz que lo apoyara y no que lo frustrara. Porque a veces como informático, seamos sinceros, creamos y el usuario, como no es informático, a veces se frustra y ofrece resistencia y no la quiere usar porque verdaderamente, aunque me pueda ayudar, me pueda hacer el trabajo solita, pero no me crea, me crea más bien un grado de frustración. Entonces, los terapeutas del Instituto también, al momento de hacer las evaluaciones, tomaban un tiempo completo de la sesión, estamos hablando de 40 a 55 minutos. Gracias al diseño, esta se disminuyó en 20. En 20 minutos ya se había podido evaluar, pues, el rango articular. Y, sobre todo, también, pues, que pudimos aportar un conjunto de pasos, tal vez algo minúsculo, como quien dice a la ciencia, pero aportar ese conjunto de pasos y elementos que pueden ser considerados al momento de realizar aplicaciones con Kinet. Principalmente en el área médica, que es un área tan sensible y que tienes que velar mucho, no solamente tienes que pensar en el doctor o en el especialista de la salud, sino también tienes que pensar en el paciente. Y bien, como trabajo futuros, está completar las demás secciones que tendrá la aplicación. La aplicación, hasta esta parte, aunque dice tumbadas, que, aclaro, tumbado es acostado. Tumbado es acostado. Aunque es tumbadas, se comenzó primero con la parte de pie, porque era la parte más sencilla. Posteriori, como dice la otra parte, el tercer punto, se espera, pues, utilizar técnicas. Entre esas está el tratamiento de imágenes, que nosotros vimos un artículo muy interesante del mismo Microsoft, en donde ellos muestran que a través de la profundidad de imágenes se podía captar cierta parte del cuerpo. Entonces, ya eso es un avance que nos permite, pues, hacerlo acostado, ya que el Kinet tiene dificultades. Con el motor propio del Kinet tiene dificultades para leer acostado, en posiciones tumbadas. Así que, se espera, pues, incursionar en eso. Y también, este, proponer nuevas técnicas que apoyen a la metodología DSU, al momento de adquirir los datos de forma invasiva. ¿Por qué? Seamos sinceros, el usuario no lo tenemos siempre. El usuario lo tenemos de vez en cuando. Y en nuestro caso nos pasaba de que solamente se podía atender a los fisioterapeutas los miércoles. Porque era el único momento en que ellos tenían libres después del mediodía. Si no se podía, entonces teníamos que esperar hasta el otro miércoles. Y eso era un problema. Así que, a veces, eso es difícil, ¿no? La metodología DSU, porque tienes que interactuar mucho con el usuario. Entonces, se proponen, pues, nuevas técnicas para apoyar a esa metodología, de manera tal de que se puedan adquirir datos de una forma mucho más, tal vez más rápida, no sé, o una forma un poquito más precisa sin tener, pues, que cuando el usuario no esté presente, tener que repetir tantas veces. ¿Qué ok? Gracias, no sé. Pregunta.